¡Ay, Spoilerman! Chicos, calma con el modo carrera, calma con FIFA, de verdad. Tranquilidad, tranquilidad, por favor. Disfruten, disfruten de todo lo que se viene. Vamos a darle, pero bien duro. Se había escapado Venom, me parece, y no sé qué más pasaba. No me acuerdo. ¡Ah, sí! Estela, feliz cumpleaños. Hoy es el cumpleaños de Estela, chicos. ¡Felicítenla! A mí también me gusta cambiar de contenido de vez en cuando. Tú imagínate, llevo un año entero, más de un año entero, solo jugando FIFA. Y solo editando FIFA y solo subiendo FIFA al canal. Entiendo que es lo que más visitas me da. Pero ¿de qué sirven las visitas si puede ser Spoilerman, el hombre Spoiler, Pedro del Parques? 46% la historia todavía, la madre que me parió. Vale, nos habíamos quedado por aquí con Miles. Tenemos que usar los sonidos. ¿Pero qué hago yo aquí? Y luego tengo otro por aquí, ¿no? ¿Y ahora qué hago? Perfecto. ¡Hostia! ¡Qué susto, tú! Vale, pero... Yo ahora me pregunto. Yo ahora me pregunto, vamos a ver. Eh, si en teoría he hecho ruido con el contenedor, ¿pa' qué vienen estos manines? ¡Pum! Que no se me olvide que adentro hay gente, chicos. Muerto. Acabaré esta mezcla antes de que lleguen más. Ahora a tocar la campana. Casi. ¿Cómo que casi? Necesita eco. ¿Para qué? Para que salgan de por aquí los perros, ¿verdad? Vamos allá. ¡Ay, Dios mío! La que le metimos al barco. Este barco tiene que estar muerto ya. Pero bueno. ¡No, spoiler, man! Vale, ahora puedo grabar, ¿no? Chico, de verdad. El rotor está atrás. ¡Pero bueno! ¿Pero qué les pasa a los venosos estos? ¿Qué tal, gente del chat? ¿Cómo estáis? Bienvenidos. Este penón de verdad. ¿Y este mamado? ¡Coño! Pero que... Que es de esquiva y todo, ¿lo habéis visto? ¿Tienes sonidos? Sí. Ahora necesito averiguar cómo usarlos como arma. No tengo un plan para eso. Nos vemos pronto. A volar. Hostia, tú. Se pone dura esta, ¿eh? Cuidado, Miles. Claro, no me dan porque tengo bajos FPS. Mira cómo esquivan los perros. Pero vienen duros, ¿eh? Están duros, están duros. Quédate ahí pegado. Vaya esquiva le acabo de hacer a este perrazo, ¿eh? Quédate ahí tú también. Joder. Ah, ahora viene. Ahora viene. El que viene de Panamá de vacaciones. Este creo que va a ser el traje definitivo de Miles, ¿eh? No lo voy a cambiar. La colonización explosiva se ha mejorado a impacto sónico. Úsalo contra los simbiotes para que queden vulnerables durante un breve periodo de tiempo. Vale, ¿cómo lo uso? R1, círculo. Igualmente les tengo que meter 20 madrazos a cada uno para matarles. ¡Bum! Muerto. Pero Spiderman no mata a gente, chicos. A ver, el de los Coombs. El de los Coombs. Puede parar, por favor. Gracias. Gracias. ¡Pum! 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 No matamos gente. Tengo unos cuantos trajes ya, ¿eh? ¿Qué? Te doy de hostias ahora, ¿eh? Ya no eres nadie sin el traje. ¿Cómo molaría que Ganky se convirtiese en un malo, tío? Y poder reventarle. ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¿Dónde tenemos que ir ahora? ¡Pero bueno! Esto es un rapto. Esto que son vikingos. ¿Y estos? ¿Tirarán ácido los que son fosforitos? Harry, tronco, eres un mierda. Así un cobarde, tío. ¿Por qué te vas? Estos son ácidos, seguro. Yo lo buscaremos. O veneno. Ahora, hay que salvar a tu madre, Ganky. ¡Ten cuidado! Harry parecía muy distinto a ti cuando llevabas el traje. Creo que si no me hubieras salvado, yo también habría acabado así. Voy para los de arriba, tío. Los de arriba son muy tocahuevos. Clong. Muerto. Sí, ya tengo el traje de la primera película. Hemos hecho un gesto. Ya tengo traje de la primera peli de Miles. Vamos. Oye. Qué bueno. La madre que me parió. Tú, qué duros. Que sí que están duros, eh. ¡Spoilerman! Están atascadas. Hay que apartar estos zarcillos. No esté prisa. Tira. Todos estos zarcillos están vivos. Inconectados. Tiene que haber un nervio central. Oye, ¿cómo puedo pasar por aquí? Esto, ¿no? Premio. Toquemos la vibra. Long. A pelear. No basta. Siguen intentando entrar en los trenes. Ostras. Demasiado grande para un solo impacto sónico. ¿Podemos encadenar varios? Necesitarán tiempo para sincronizarse. ¿Y cómo? ¿A dónde vamos? Ah, para acá. El de Peter es este, el clásico, ¿no? El traje clásico de Peter Parker. Vaya. ¿Y qué quieres que haga? ¿Tronco? Hostia. A ver, ustedes. Por favor. Pero bueno. Hay que tirar aquí de... De todos los aparatos que tengo. No me gusta nada. Están demasiado cerca. Eso. Mantén el impulso. Clonk. Me están disparando cosas. Lo sé. Siguen moviéndose. Macho. Que me matan. Uh, spoiler, man. Qué rica. Tú eres un pesado. Ven aquí. Pesado. Para. Que ya lo sé. Que ya lo sé. Ay, Dios mío, chaval. No me estoy enterando de nada de la pelea, tío. Nada. Joder. Tío, son muchísimos, por Dios. Vale, ya. Joder. ¿Qué ha pasado? Lo madre que me parió, tú. Eran muchísimos, tío. Oh. Spoiler, man. ¿Estás bien? ¿Qué ha pasado? Seguí tu consejo. Me he librado de unas cuantas cosas. Venga. Hice el combo de 130. Ni me enteré, Chris, te lo juro. O sea, iba en plan pum, 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 pum. Esquivo, esquivo, golpeo, putiaso, esquivo, putiaso, esquivo, putiaso. Armas, armas, putiaso, esquivo, esquivo. ¡Perro! Jamás será mi amigo. A partir de ahora ya no tengo amigos. La verdad, no me gustaban los bocatas que traías para comer, pero te los cambiaba porque sabía que te gustaba el banchán de mi madre. Estoy saliendo con alguien, se llama Andy, es genial. No me mates, se me ha ocurrido una secuela de Speed, no, no. Espera, espera, Andy, la de química, es súper maja. Espera, espera, Andy, la de química. Yo también estoy saliendo con Andy, ¿te imaginas? Y mientras tanto, Andy en casa, sí. Ti, 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 ti. Sí, Ganky, eh, no hagas más, no hagas más. Te rescatamos y te vas con mi madre encima para que te haga la cena. Anda huevos, Ganky, eh. Yo iré al sur, yo al norte. ¿Para dónde está el sur? Debería comprobar un par de cosas. ¿Y el sur para dónde coño está? Ah, para allá. ¿Nos hacemos esta? ¿Que están por aquí estos perros? ¡Muelto! ¡Spoilerman! Nidos de simbiontes, joder, ahora también hay nidos. ¡A volar! Ven para acá. ¡Hostia! ¡Cuidado! ¡Joder! ¡Señora! ¡Señoras! ¡Señoras, por favor! Se está metiendo muy arriba, ¿eh? El perrito este. ¡Déjame tocar los huevos ya! ¡Madre mía! ¡Joder! ¡Pero bueno! ¡Ah! ¡Que no puedo! ¡Ah! ¡Que no puedo! ¡Ah! ¡Que no puedo! ¡Tira para arriba! ¡A ver, pesadito las armas! ¡Vuelto! ¡Vuelta! ¡Buena, soy Spoilerman! ¡Buenas tardes! ¡Sí que va a sangrar por esto, sí! ¡Y tú también, mira! Aquí creemos en la igualdad, señora Reparto Igual ¡Cribarrera! ¡Cribarrera! ¿Cómo estás, tío? ¿Todo bien? ¡A Don Caca! ¿Qué tal? Muy buena, perro Primera intervención en el chat ¿Qué tal todo? ¿Hay más? Ah, otro ahí Joder, Chris Me cago en la madre que me parió Gracias, Chris Por esas cinco subs, tío Yo simple y debes, hermano Yo te he echado de menos, tío De hecho, cuando... Cuando estuviste fuera de... De los streamings y tal Hubo mucha gente que preguntó por ti, tío A ver qué tal te iba Hostia, y esta ro... Estas cosas ¿Qué coño es, tío? O sea, son nidos, de verdad La madre que me parió ¿Cuándo... ¿Cuándo sale un viajecito? Contra los del chat para Nueva York ¡Banda! Nos vamos todos a Nueva York El año epicentro del turismo de Nueva York Ha sido escenario de una carnicería A menos que hayan estado viviendo en una cueva Habrán visto las fotos de Times Square Donde Sergey Kravinov Conocido como Kraven El líder de los cazadores Ha sido asesinado de forma brutal Por un monstruoso atacante desconocido Lo más interesante que hemos podido saber De esta catástrofe El horrible mastodonte Tras el homicidio Llevaba el mismísimo logotipo de la araña ¡Cállate, perro! ¿Cómo le voy a matar yo? Hombre, me gustó mucho, de verdad Cuando le arrancaron la cabeza Eso sí que lo celebré ¿Y ahora dónde vamos? Buena, buena... Spoilerman, tranquilo Tranquilo, macho ¿Se pone a brincar? Consejito del día de hoy El tiempo lo cura todo Es mentira Yo pago el viaje para todos, chicos Debería llamar a MJ y contárselo Quizá ella sepa qué hacer Coño ¿Pero me va a pagar más o no, señor J? Se viene pelea épica No me diga el más Pero se viene pelea épica de verdad Le ponemos traje guapo a Spiderman Entonces para la pelea Barbería latina de Spiderman Confianza Harry es un mago Y bajo, Warts Es muy chungo Cuidado Imagínate que no tienes buena cobertura Se pixela esa videollamada Y lo último que sabes de tu novia Antes de colgarte Es que aparecen Cosas De un color oscuro Que la rodean la cara Que tienen más o menos El tamaño de una barra de chopper Puede haber desconfianza Puede haber desconfianza Sobre por qué ha colgado Ahora mismo estoy en un bucaque No puedo atenderte Vale Le ponemos Le ponemos trajecito Nuevo A Spiderman Hostia Este es como de la peli ¿No? Traje con telaraña Este es Vamos con el de Iron Man O este está bastante guapo Quedan unos cuantos todavía Este está muy guapo A mí me gusta este Este está fetén Vamos a ir con este Y Miles Yo creo que es que ya tenemos El mejor de Miles Cuidado este Este es el mejor de Miles Para mí de calle Yo le pondría este De tecnología de traje Nos vamos a meter Un poquito más de salud Ah, que no podemos Fichas de héroe Nada De concentración O daño ¿Daño puedo meterme más? Todavía no Fichas de héroe 8 Hostia ¿Y de travesía? Voy a meterme alguno más Y vamos a este Planea durante más tiempo ¿Vale? Añade un impulso explosivo Al impulso puntual Que te lleva aún más lejos Al aterrizar ¿Cómo, cómo, cómo? Que te lleva aún más lejos Al pulsar X Al aterrizar en un punto elevado Vale Perfecto Perfecto El impulso puntual Se potencia al máximo Lo vamos a meter también Y balanceo espectacular Velocidad de balanceo aumentada Hostia Esta no puedo de verdad ¿Y de concentración Tengo alguna o no? Tampoco De artilugios Ole, Cris Oye Mosto Ya le estás dando las gracias A Cris Por favor Aquí somos En este canal Estamos a favor De la violencia Siempre y cuando No suelen las gracias Ten cuidado Y Cris Ya le estás dando también Las gracias a Cris Por favor Cris Mil gracias, tío Yo te doy las gracias Cris Gracias por apoyar Tanto los streamings Hermano Mitiquísimo Cris Barrera es mítico del canal Lo que pasa es que Muchos no lo conocen Pero es mítico Es un jeque árabe Es un jeque árabe De verdad Hostia Te la araña con rebote Esto no lo había hecho Ni puedo subir nada todavía Y de habilidades Tengo tres puntos de habilidad Sobrecarga De energía Que se encadena Con enemigos adicionales Vale Voy a meter este Speeder Tornado Le voy a meter Enredo Express Impacto potente El último impacto De la Speeder andada Tiene un área de efecto Conmoción Que puede llegar a más Le meto este también Vale Tenemos que ir Para allá Bien Aquí Ansioso Asustado Síntomas físicos Dolor Fatiga Sí Hambre Síntomas He repasado años De notas De investigación El simbionte Canaliza una Conciencia Colectiva Aquella mente Colmena Lo de aquella Quizás sea optimista Podría seguir Dentro de ti ¿Qué? No hay de qué Preocuparse Pero deberías Venir al laboratorio Para hacerte Unas pruebas Espere Doc Tengo otros problemas Le dejo Vale Pero y esto Esto no son nidos O sí ¿Dónde están los nidos? Quiero reventar unos nidos Fíjate Hay zonas de Nueva York Que todavía no he pisado Todo esto No lo he pisado ¿Se puede ir a la estatua La libertad? Esta zona Es la que menos Han traído Pero ya ahora Por ejemplo Para venir por aquí ¿Qué hago? Es decir Estos son nidos O no hacen nada O están abajo Porque por aquí No hay nada Bueno No entiendo Vámonos Buena Buenísimo Justo lo que quería hacer Eso no es nada Vale Perfecto Como están así Un poco por la ciudad Todos Pues vamos Vamos directos A la misión Ya Mira voy De hecho Voy a aterrizar aquí Hago esta ya Y tiramos para allá Entiendo que ahora Tendremos que pelear Contra Harry ¿No? Contra Venom Joder Lo de Lo de las Speeder Alas Estas Los alarañas Es la polla Llegas a cualquier lado En cualquier momento O sea No hace falta Casi viaje rápido Qué bonito Tío Se ve muy bonito El juego Me lo voy a volver A pasar Es de esto Que lo voy a dejar Un mes reposar Y al mes y pico Me lo voy a volver a pasar Ya en privado Ya no lo streameo Ay Que Creo que ya sé Contra quién vamos a pelear Acabamos de escuchar Un audio del padre El padre Ya sabemos Quién es el padre ¿No? No había caído En el padre No gracias Si me lo sirves Con esa mano No Debes Estar cansado De hacer del mundo Un lugar mejor Todos los días A la tía May Ni me la nombres Ni me la nombres Que te meto Te meto un putiaso Que te arreglo La enfermedad Te equivocas Este es mi auténtico yo Por fin tengo el poder Para cumplir nuestra visión ¿Ya has? ¿Ves conmigo? Messi, Federico Al bicho Ni media A Criseo Rolando Tampoco Su Pienso No somos No somos Nosotros Somos Venom Somos Venom Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Mary Jane No mames Mary Jane Sabes de sobra Que tu novio es Spoilerman Que le han dado Putiasos Por todos lados Y te metes Y te metes El medio De verdad Para recibir Tu esa hostia De verdad ¿A dónde ha llevado la cabeza? Chicos Más 18 Más 18 Ahora mismo En casa La tía May No por favor Que estamos endeudados La ha convertido Hije de la minita Chicos ¿Quién seguiría detrás de Mary Jane Ahora mismo? Póngalo por el chat Ahora es más guapa Discutámoslo por favor Esto es como lo de los Simpsons Ahora está Homer Que es Venom Y Bart y Lisa Ahí en el medio Y el otro diciendo Luchar 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 ¿Cómo que lo siento? Si nos va a reventar Hola Pero que me da con el pelo Joder No me esperaba esta pelea Ahora mismo MJ Que tengo poca vida Y tenemos una hipoteca juntos Joder Ay MJ Que malas son todas chicos Me he cansado de hablar Y de buscar aprobación De ti Y de cualquiera ¿Aprobación? ¿Cierto es por tu trabajo? No sobre mí Sobre mí No sobre mi trabajo Esa estúpida Te voy a tirar un coche MJ Y esta no te la sabías No sobre mi trabajo Esa estúpida caída Pero bueno Pero cuánto pega esta mujer Pero bueno Pero si me está gustando Más que Venom La madre que me parió MJ Chica Con lo que pega Pega como un padrastro borracho Esa cabrona Pero bueno Si me he cubierto Spoilerman ¿Dónde vas? ¿A dónde ibas? ¿A dónde ibas? Te ibas muy rápido tú No quiero hacerle daño Literal Nos está reventando Peter Háganlo propio Háganlo propio No mames Mary Jane Bueno Ya llevamos una mitad Chicos Ya llevamos una mitad Me cago en la madre Que me parió De dos tortazos Me ha puesto a bailar Tú Ay Dios mío Esa cosa se parece a mi madre Nah Tu madre es peor Venga Háblame Siempre nos traes Con tu descendente Pero bueno Si te lo había dado yo antes Que falso Toma MJ Y los vecinos ahí mirando Madre mía Que escena estamos montando MJ ¿Momento coche? Momento coche Pum 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 Fuegos artificiales Mira mira Un gatito en el árbol Hostia Que tiene tres fases Tú Tres fases La madre que me parió Cuidado con tu moto Mira lo que estás haciendo No tienes ningún control Tengo todo Descontrado ¿Qué me está pasando? La cagaste Uh con la esquinita duele Bueno Cállate la boca Hombre Ahora mando yo Qué bonito Qué bonito Poder discutir así Los asuntos de pareja Chicos Es que tengo mucho volumen Espera me lo había quitado Estamos discutiendo La hipoteca O sea Literal Señora Que salvo vidas ¿Dónde vas? Cago en la madre que me parió Me lo partió en el pecho Señora A discutir Como lo arreglan las parejas de verdad Chicos Discutiendo de la hipoteca En la calle Los vecinos mirándonos Esto es una crisis Pero como Dios manda Spoilerman Toma cohetes Pues mucho la verdad Buena esta fase 2 Joder La estamos dando Pero vamos Que van a venir Eso mentira Me estaba cubriendo ¿Qué estás diciendo? Lo que haces es importante Cuarta la diferencia MJ Soy yo MJ Soy yo Spoilerman Hostia Pero bueno Tercera fase La de la peluquería Qué guapo Le lao Ni like si me dejo el pelo igual Vaya Vaya Te calla hombre Me ayudó No hago más Que ayudarte MJ Si te rompes Constantemente En mi vida Buscando respuestas Vistas Porque te han despedido O no pagues Una factura Escriba cosas Que no creo Para un hombre Que no creo Para que tú Tú puedes ser feliz No eres consciente Soy MJ Puedes Le anunciar Ya se me ocurrirá algo No puedo confiar en ti Solo puedo confiar En nosotras No Lo siento MJ Me equivoqué Qué hostia La estoy dando Mientras la digo perdón Me estoy poniendo Pero a gusto La verdad La estoy dando Pero como Me da la gana Aula chaval Lo que quita ese ataque No es normal No es normal La hostia Que mete un pelo De verdad A ver MJ Spoilerman Vaya Mátame 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 Porque me has pegado Tres hostias Y me has vestido de payaso Se está desquitando Peter Hostia Me ayudó Tío Tío Quita demasiado ¿Eh? Calla la boca Coño De la madre Yo pago la hipoteca A callar Solo te pido Un poco de apoyo Nos vamos a desquitar todos Solo te pido Un poco de apoyo Y siempre me está bardeando Llego a casa Y no estás No quieres vivir Conmigo Llegaste tarde Al funeral De la tía May Perra Y a dar palos Pimba Pimba Y parry Y venga Y venga Y venga No me gusta el chino Y solo he pedido chino Por ti Estoy hasta los huevos De comer comida rápida Soy Spiderman Entiéndeme No me cae bien tu familia Bum 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 Vuelta Ganaron Las verdades Los basados Y te apestan los pies También hombre Siempre voy a la compra yo Pongo yo Todas las lavadoras Estoy hasta los huevos Cuando estoy cagando Entras al baño También Te da igual Mi privacidad Otra vez Oye Oye En ninguno Absolutamente en ninguno Soy Spiderman Absolutamente en ninguno Eres más fuerte que yo Y mira Te lo voy a demostrar Ni aun tu siendo Sindioide Me puede ganar Spoilerman No te arrastres Quierete un poquito más Que ya no te quiere No somos nada Y conduces mal Encima Me ha rayado el coche Cuatro veces Y yo pago el seguro Aula Aula Y estás loca también Coño Que me estás intentando matar ¿Qué vas quieres? Spoilerman 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 Uh Le viene el culete Hostia Tiene rango Fuera coñas Tiene un rango Que tiene que ser esto Hay que nerfear Esa carta De Clash Royale ¿Dónde vas? Ah Ah ¿Dónde vas? Spoilerman Buena Dale, dale Spoilerman Como para Astro borracho Cuidado No, eh No puede ser No puede ser Me la juego No, la animación Pero si la había dado yo A literalmente Cuatro hostias Te jodí la animación Perra MJ al cementerio Con la tía Con la tía Con la tía me iba a ir Aula Tú Quita mucho Quita mucho Quita muchísimo Quita muchísimo Tío Me ha dado un pelazo Y me ha reventado Media vida Nerf en a esta perra ¿Cuándo me puedo curar? ¿Cuándo me puedo curar? Tú eres igual de importante Te mola Te mola Lo peor es que te mola ¿Cómo te estoy poniendo? ¿Dónde está? Esta cámara increíble Y la esquivo Ya para Ya para Ya para No te preocupes Ya para Ya para Ya para Ya para Explicao A la primera Gente Y me sigue matando Es que es increíble Qué rencorosas son Chicos De verdad Eres Spiderman Y te guardan rencor Para toda la vida Te quiero Ahí se va Y ahora Arreglarlo Banda Ahora Momento delicioso Hay que arreglarlo Nos hemos dicho Cuatro cosas Nos hemos pegado Pero ahora Llega el momento De mostrar el amor ¿Cómo molas? Los dos sin trabajo Y una hipoteca De un millón De dólares Y dejo mi trabajo ¿Cómo molas? ¿Qué te había perdido? Creo que llevo Un tiempo perdido ¿Cómo molas? Acaba de dejar su trabajo Vale Entonces el problema Era tuyo No de Spiderman Continuaré siendo Spiderman Recibido Otra vez Vamos para allá No me das ni un minuto Deadpool Perrazo Mil gracias por el Prime He visto todo lo que piensan No mames La Estatua de la Libertad Podría molar Más 18 Más 18 Podemos ver violencia Podemos ver como Venom le arranca la cabeza A Jordi Wild Pero no podemos ver Como se besan Dos novios Siguiente Al que le tengo que dar De madrazos Por favor Lo importante La casa está bien ¿No? Caballeros Caballero Guarde el teléfono Usted no ha visto nada De esta disputa doméstica Caballero Caballero Guárdelo Bien hecho Obedeció Hostia Buen timing Joder No me lo imaginaba Así Uh por aquí hay uno No bromeabas Cuando decías Que la cosa era complicada Cada cosa a su tiempo Nos vemos Miles Efectivamente Hasta luego Pero señora Que soy spoiler man No estoy para hacer Ahí llamaditas con usted Llamaditas de madre Ah que están aquí Perdón Caballeros Miren Vengo de pelearme Con mi novia Por favor Denme un respiro Sube Siguiente Sube Para arriba Para arriba Manning Tú Para abajo Tú Para arriba Esquivamos Granada Por aquí Por aquí Por aquí Llega este pibín Lo traemos para acá Pum Pum Hostia ¿Qué ha hecho ahí? Es esta granada Que ha estirado Pero bueno Pero tú estás loco Tienes permiso El ayuntamiento Para tirar eso ¿Cómo está Nueva York? Es que no se puede Ni salir Mentiroso Lo que le faltaba Es que no manda Ni en su casa Y encima Viene aquí Ahora Otra doña Y lo tiene de esclavo Es que no puede ser Spoiler man Me está fallando Ahora miramos trajes Y miramos habilidades Y de todo ¿Eh? Que mandona la doña Uh ¿Eso? Caballeros ¿Qué tal? ¿No? Aquí escuchando Un poquito Del nuevo De Bad Bunny ¿No? De chill No me van a decir Ni hola Pues nada chicos Que vaya bien Mira la velocidad A la que vamos Vaya Me tengo que meter yo En todo el medio ¿Verdad? Hola Y este pibín El que va al gimnasio Y este que va al gimnasio ¿Qué sentido tiene? ¿Lo habéis visto Al mamao? Cago en la madre Que me parió Como viene este bicho Aula Pero bueno Pero bueno Pero bueno Pero bueno Pero bueno Spoiler man Pero donde me he metido Yo Pero bueno La madre La madre Que me parió Como está Nueva York Para pasear Tú Que queda grande Pero bueno Peter Eres bobo Cógelo Que viene el más Ay Dios mío Pero chico Pero ¿Qué hago contra estos? Oye 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 Pero ¿Qué fumada es esta? Por favor Guerra de pandillas Como en el San Andreas Pero guerra sucia Además No sé cómo derrotar a estos No sé cómo derrotar a estos Se lo juro Respeten a Spoiler man Pero bueno Pero bueno Madre mía Chicos De verdad Por favor Me quiero ir Me quiero ir de la ciudad Me quiero ir de la ciudad Anda y que os den por culo Pero bueno Y me da Y me da el campero de mierda Que asco Chicos ¿Para cuándo hacemos una rutita? Una queda de suscriptores Ah De chill Es más seguro Aquí es donde van a celebrar Los SESLAN Del año que viene ¿Verdad? Según youtubers Que dicen que es todo peligroso Latam De hecho Ese era el pop De Eres un youtuber Y vas a los SESLAN En Latam A ver aquí abajo Tío hay muchas vainas Mira Mira el pibe este ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí mirando? Chismoso Hostia Tú eres Martin Lee ¿Verdad? Se parece mucho a Martin Lee Vaya justo A estos ya de un tortazo Es que estos se han quedado Ya muy atrás de nivel Y falta Sandman Tío Que Sandman también anda por ahí En la prisión Vuelto Joder Qué fácil se hace ahora Tú quedas aquí Escondido A ver Marco ¿A qué le estás dando tantas vueltas? Vale Vale Marco Marco tu historia ya Me la trae un poco al pájaro La verdad Nacido en arena Sin pensar Me vergüenza tanto Pero no tenía elección Tengo que volver contigo Marco tenía que hacer algo O acabaría igualito que Scorpio Vamos a esto De la guerra de bandas Bueno espérate Vamos a venir aquí Porque la misión Parte que va a ser ahí Vamos a ver Vamos a ver si tenemos Algunas habilidades Tenemos otro punto de habilidad ¿Esto qué es? El Speeder Latigazo Ahora envía una corriente eléctrica Que aturde Dámelo por favor Pues necesito de todo Y al cirugios ¿Y al cirugio os puedo mejorar algo? O por lo menos Tecnología de traje De daño Joder Ocho fichas de héroe La madre que les parió Y traje no tengo ninguno nuevo Y de Miles tampoco Bueno tengo este de Miles Pero no me gusta Vamos a hacer la guerrita esta de pandillas Y vamos a ir al otro Porque hay aquí como una ¿No? Saltamos desde aquí Aquí abajo es Pues miren Miren, miren, miren Cómo vamos a repartir puteasos Miren Lanzamiento épico de puñetazo Pero esta piba Espérate Mi hombre Que no me han detectado Guapísima A ver Espérate Primero lo primero Que suba Hasta luego Crack 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 Que suba ¿Dónde ibas ya con las espadas? Uf Reconstrucción de mandíbula mínimo Es que así da gusto Ya yendo un poquito chetados Ya da gusto Siguiente Ah, que se lo quedas tú Clon Clon A tomar por culo Su historial en internet Vamos a ver el historial A ver que han buscado Vaya, vaya, vaya Veamos que esconde esta base No podrán pedir refuerzos Si les corto las comunicaciones Así que sueles volar A otros escondites Bueno, ya iremos Misión principal Debo dar con esa base Debería seguir buscando los escondites Que buena Es goti, es goti Este, este para mi es goti Me he jugado el Zelda Tears of the Kingdom Me he jugado Baldur's Gate Y esta es goti Pero el Baldur's Gate Es muy buen juego también Cago en la madre que me parió No salgo de una pelea Y me meto en otra, tío Esto es Spiderman Latam Spiderman Sland Así es como se imaginan Los youtubers Que es Latam Se piensan que van a llegar Y que va a ser todo esto Así Joder Me bugué Y aparecía aquí de repente Buena 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 Ven aquí Payaso Te voy a dar Siguiente A ver Otros Los pesados Estamos Estamos dando Entre los dos Y no se mueren Deja de gritar Coño Respeta el descanso De los vecinos Pesao Te buggeaste Miles O que te pasa No, tú aquí con los cascos Tú con los cascos Te la he pelado Te la he pelado una barbaridad Miles 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 ¿Estás bien, compadre? ¿Y tú qué hacías aquí? ¿Qué está pasando? Oh, no ¿Pero cómo puedo subir? Vamos a ver Ahora ¿Podrán volar? Entiendo que no, ¿no? Tres patadas Buena A ver Caballero Me quiere dejar en paz Por favor El del teléfono Tú sabes toda la gente Que tengo aquí ¡Pum! Siguiente Vuelto ¡Abre! Devolvieron el paquete De Amazon Miles Haz lo tuyo Miles Hostia Se pone feo esto Grande Mi hombre Dijo que aún quedaba algo De esa cosa Ya veo Creo que puedo sacárselo Pero solo si voy a la fuente Entraré contigo A ver A ver Molaría poder seguir usando El traje de Venom Con las habilidades de Venom No broma ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el plan, Lee? Encontrar a Spiderman Toda esta materia oscura Los llevará hasta él Vale Voy de camino ¿Se puede saber dónde vamos? Estamos Estás de broma Pero es exactamente eso Esta criatura Tiene mi poder Por algún motivo Y yo Nosotros Somos los únicos Que podemos encontrarla En cuanto acabemos Con este problema Spiderman Será libre Ese es el plan Muy bien Este es el mejor traje de Miles Da igual lo que digáis Este es el mejor Es que al final Es como el de la peli De Através del Universo Vamos De Através del Spider-Verso Te llevaré a la parte más oscura Pero no sé lo que encontraremos La parte más oscura Que vamos a encontrar, chicos Peter Parker Haciéndose japas Con oscuros secretos Que no quiere que sepamos Como que él se elegía siempre A Squirtle En Pokémon Siempre hay que elegirse A Charmander, chicos Pa' adentro Poca me parece ¿Quién estará aquí? Octopus Están todos, eh Joder Todos los amigos están El buitre Scorpio Electro Y Rino Haz algo, Lee Anda Que contra mí eras Increíblemente poderoso Ya lo sé Que vienen más Pero yo soy solo uno Bueno Acabamos de empezar a pelear No pierdan la fe Toda la gente A la que ha detenido Sigue volviendo Debe de ser frustrante Detener a los mismos criminales Solo para que escapen Y hagan más daño Es parte del trabajo Él lo sabe ¿Qué? Vaya con las segundas oportunidades Es como Si nunca Tranquilo 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 Mira, sacamos ya Estas cositas No salió Fisk Es verdad No salió Fisk Wilson Fisk ¿Lo hace tú tú? No No El simbionte Los ha matado a todos Pues problema resuelto No es lo que piensa Pete No Pero podría ser como se siente Todos estos villanos Él creía que el traje Lo resolvería todo Tirarí Ese soy Yo Has causado mucho dolor Una deuda Que pagaré Durante el resto De mi vida Hay algo más adelante Estás cerca Octavio La casa es su tío Me Llevo mucho tiempo Sin preguntarle a Pete Por ella ¿Pero qué me pasa? Cuando te centras Demasiado En una parte De tu vida Es fácil Que el resto Se me cita Mira quién está En casa Ven aquí Madre mía El equilibrio Pero es un proceso No una meta Es ella Está muerta Por tu culpa Y me la pela Miles ahora mismo Basado Tus poderes Aquí tienen los mismos efectos Ya Eso parece Esto parece festín Cimenté mi vida En este lugar Probablemente Esto sea Lo más cerca Que estaré De volver a ver Su interior Tampoco es que lo merezca Lee ¿Por qué lo hiciste? ¿Qué querías? Venganza Mis padres murieron Por culpa de Norman Osborn Así que dediqué mi vida A hacer de la suya Un infierno Lo siento Miles Allá arriba Ese es el origen Si despejamos esto Quizá podamos salvarlo Y se va a luchar aquí Pero como unos reyes magos Ya verás No Tiene que haber otra forma Quizá Tenemos Otra opción Puedo transferir Todo mi poder Al simbionte Creo que Eso lo neutralizaría Y liberaría a Peter Y así podemos usar nosotros El traje Si está neutral Es nuestro Supongo que lo veremos Bueno Si es Mi última oportunidad De hablar contigo No te perdonaré Eso no va conmigo Pero no puedo dejar Que me coma el odio Martin Hagamos lo correcto Tú y yo Qué bonito esto Muy bonita esta parte Me gusta esta parte Galvanizar Galvanizar Le estoy dando Le estoy dando al E1 Pero bueno Se me ha petado Se me acaba de petar Se me ha petado A ver Riquísimo Ha sido riquísimo Joder A ver ahora Dónde tenemos que empezar Una vez que se me ha petado A ver A ver Qué les parece Ahora ¿Por qué no me diste Este poder antes? Lo habría usado Yo no te he dado eso Ah, ¿no? Vale Esto es como convertirlo En negativo ¿No? Como lo que hacen ellos Venid para acá Todos Me hace gracia esto Porque ahora estamos Ultra chetados Pero es que En cuanto salgamos de aquí Vamos a ser otra vez Unos mierdas Miles Quería darte las gracias Por confiar en mí Por confiar en mí Ya, bueno Como has dicho Hay que hacer que cuente ¿No? La próxima vez Lo haremos a mi manera No creo que yo fuera Demasiado buen herbe Si no lo intentas Tengo que chetarme un poquito más Tengo que chetarme un poquito más a Miles Yo creo que no estamos aprovechando muy bien a Miles ¿Qué te pasao? ¿Qué te pasao? ¿De qué has enganchado? Peter ¿Y qué estás llorando? ¿Te imaginas? Ah, y estará todavía con la tía May Se sigue culpando todavía por la muerte de May Volvimos ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! Los ataques anti-venom añaden el estado anti-venom A los simbiotas enemigos Lo que hace es que reciban daño adicional La verba Por fin Por fin, por fin Por fin se nerfean ¡Pum! ¡Muelto! ¡Qué rico traje, ¿no? Literalmente el Power Ranger blanco Tempestada anti-venom Una polla Son los poderes Los poderes de Lee Negativos Con los de Venom Tendría sentido, en verdad No corras, no corras, no corras Si me querías reventar Hace nada, no corras Hola, Grandullón Vamos a probar otra vez Hola, Grandullón Vamos a probar otra vez Fe muere Y yo me quería bajar Y yo me quería bajar a dos de estos En el parque Simple, ¿no? O sea, con la misión que me había salido antes Viniendo para acá Que me han salido dos de estos Y yo me los quería bajar Porque así soy yo Increíble Casi te perdemos, ¿eh? Claro, y ahora es normal Debería darte las gracias He pasado Demasiados años Intentando vengarme Qué bonito, chicos A la derecha un blanco A la izquierda Un negro Y en el medio Un chino El videojuego que te enseña Que ser racista Es ser bobo Y eres malo Si eres racista Pues ser racista es malo, ¿eh? Si alguno lo duda ¿Por qué a Maze No se le metió el Venom? Lo hizo un mago Como en los Simpsons Lo hizo un mago Edilson ¿Cómo que más fuerte? Has reformado a tu mayor enemigo Ivaneuthor Muchas gracias por el follow M.J. tenía razón ¿Para quién me necesita la ciudad? Estando tú Bueno, pues A mí me parece que la ciudad Necesita dos Spiderman Larguémonos Qué bonito Precioso, muchachos Ya tengo esta miniatura ahí El volumen Pero se escucha bien, ¿no? Quédate por esa raid Iván Ah, ahora tengo nidos Vale, ahora sí que se vienen Los nidos, ¿no? Sí, Mary Jane Hija Que estoy aquí a mi bola Déjame un poquito tranquilo ¿Quieres jugar? ¡Vamos a jugar! Este dron Tiene que tener más datos Sobre las presas de Kraven Esto está interesante Pero me gustaba más Lo de recoger palomas La verdad No sé por qué Me parecía como más natural En uno ¿Os acordáis? Que había que recoger palomas Eran al final cosas Que te hacían estar con la ciudad O sea, ayudabas también A los vecinos ETC Vuelto ¿Cómo que necesito velocidad? Igualmente Las misiones secundarias Yo las noto mucho mejores Que el uno Y el Morales El Morales sí que era Un poquito más corto Pero este sí que lo noto Como que son más Mira, soy yo Sabo el Galicia Influencer en redes sociales Estado con vida Es que creía que el chaval Tenía poderes No es exactamente Caza Mayor ¿Qué pasará Con todos estos civiles? Tío, se ve del copón, eh Miren esto, por favor Miren esto Ya hay aterrizado, cariño Pues bueno Martín le ha dado su poder Es diferente Miren todo esto Miren todas las luces, tío Eso es increíble Y Pete Solo quería que supieras Que he retirado mi nombre De ese artículo Ya, ya Pero lo escribiste Te vienes a vivir conmigo Sin trabajo, además Te vienes a vivir conmigo Sin trabajo ¿Para qué? Para que te mantenga Pero no ves que estoy arruinado Con una hipoteca De medio millón de dólares Estos rojos Son los nidos nuevos Hostia Y tan rojo Mira cómo lo hemos pillado Pero mira qué bonito De noche, tío Vamos a coger La vaina esa La vaina loca Y vamos a por el nido A ver qué tal Uy, espérate Joder Es que hay tantas cosas Mira esto Acabo de ver un nido Acabo de ver lo otro Y me meto esto aquí también ahora Un saludito Está el santuario de Doctor Strange En teoría sí Tiene que estar A ver esto A ver esto Bomba Y bomba Pero bueno ¿Qué haces tú aquí? Fíjate Todo lo que quitábamos antes Hostia Todo lo que quitábamos antes Ya lo quitamos, eh Ah, que estáis aquí Qué raro ha sido esto Quieto Para, para Que es por tu bien Hazme caso Que es por tu bien Que es por tu bien No No dejes de venir Joder Pero bueno Nada, me lo van a tirar, eh Estos son normales No tiene sentido, de verdad No tiene sentido Voy a abandonar las misiones Que no tiene sentido ¿Por qué meten tanto enemigo? Es que no entiendo O sea La dificultad de una misión No está en meter tanto enemigo ¿Sabes? O sea, prefiero que sea desafiante A que sea simplemente por número De que me metan 20.000 O sea, hace un minuto Con este traje He matado a madrasos a todos Y ahora en un nido Y ahora en un nido Random No soy capaz ¿Qué está pasando aquí? Vamos a ver Los de las llamas Si me disculpan Primero apago el fuego Y ahora Madrasos Madrasos ¡Pum! Vuelto Es que eres muy malo La verdad es que sí que soy un poquito malo Pero coño Igualmente Que menos, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Solicitud? ¿Qué es esta vaina? ¿Quién eres tú? Consejo del día No seas como está, tío No mames Oye, por favor Que no quiero hacer esto Mi tío acaba de morir Aparte He quitado fuera del bugle Acabándome el café Si llegas antes de que termine Echaré un ojo a las fotos Pero te lo advierto Bebo rápido Pero, señor Jameson Voy en bici El tráfico El que algo quiere Algo le cuesta Pero... A ver ¿Eres neoyorquino de pura cepa O un turista sin sangre? ¿Neoyorquino? Pues si algo te impide pasar Lo apartas A gritos Si no se mueve Pues lo rodeas Un neoyorquino Siempre encuentra el camino ¿Sabes por qué la gente Vive en esta ciudad? Por los accidentes Y por la calidad de vida ¿No? Porque este sercolero imbundo Es la mejor ciudad del universo ¡Ay, no! ¿Pescado? Deja de buscar excusas De una vez Y sigue ¡Otro pescado! Estamos de Chile Caballero ¡Vamos, coño, Pedro! ¡Vamos, coño, Pedro! Ya casi estoy Atacaré por Washington Square Park Me quedan un par de sorbos Para acabar el café, Parker Mejor que pongas al turbo Para conseguir que lo maten Gracias Deja de sonar tan abocado ¿Están robando a ese? Es lo que hay, Parker Haz como si vivieras aquí Reparten madrasos Pero bueno, chaval Tú sabes quién soy yo Yo soy Spoilerman Va a tortazos, eh ¡Abre! ¡Salsi de Bravo! ¡Salsi de Bravo! ¡Sal! ¡Salsi de Bravo! ¡Es que te ha tejido a tu mami la máscara! ¡Salsi de Bravo! ¡No eres tan bravo ahora, eh! ¡No eres bravo! ¡Tienes que llamar a tu novia! Todo el día en el gimnasio Y te gana Un gafas A mamar Y a ti también te doy Hasta luego Spoilerman ¿Eres una llorona? Lo tenía que haber girado, ¿verdad? Me necesita el dinero Y yo necesito el trabajo Puedo ir a pie No me queda otra ¡Fuera de mi camino! ¡Soy neoyorquino! ¡Abran paso! ¡Vamos! Aparten, soy Spolerman Mira, por encima del taxi también Me la pela Soy neoyorquino ¡Quita señora! ¡Coño! ¡Vengo, vengo! ¡Tontista! Aquí está Señor Jameson Peter Parker Llegas tarde Tengo algo que seguro que querrá poner en la portada del Piuquel ¡Oh, pero qué gallito vienes! Intento que note la confianza también por fuera Como un neoyorquino Parker, esto es horrible La luz es plana La composición da pena Solo Dios sabe por qué usas carretes como los neandertales Y te sangra la nariz Pero tienes suerte Necesito una foto del Speeder cretino para la portada de mañana Enhorabuena Ya eres fotógrafo oficial del Piuquel ¿En serio? Gracias señor La primera portada de Spolerman ¿Estás bien? Porque llevas por lo menos cinco minutos mirándola Si, si, nos hemos metido un flashback Oye, ¿me puedes presentar a ese tío? A Peter Parker No quieres seguir su carrera Sigue tu propio camino Lo que sí puedo decirte es que aprendió... Que haga ahora sí y haga... Yo soy Peter Buenas tardes No veas Pues buscaré otra forma Dame una buena pose para que la lleve al Piuquel Adelante Eh... Posamos así chicos Mira, mira, mira Posamos así ¡Ay! Amo mi pelo Spoilerman Amo mi pelo Mira Mira mi máscara nueva Y la otra sí, ¿sabes? Diciendo, no veas No veas con el Spiderman La que está pegando, ¿eh? ¿Cómo ha cambiado? Sí, cuando saltes Gira a la izquierda Para que pille tu silueta Vale Para eso estamos Preparado Listo ¡Saltas! Amo mi pelo ¡Vamos Spidey! ¡Hasta la próxima! ¡Cuidado, Paco! ¡Te pasa un neoyorquino! Creo que era para el otro lado La tía esta nos ha distraído ya Y los poderes estos que tengo nuevos Solo funciona con el nuevo traje ¿O me puedo cambiar el traje? Ultrasonido Spiderman llega tarde Acaban de matar a Mary Jane Lo siento Me tenían que hacer unas fotos Me tenían que hacer unas fotos Para mi Instagram Joder, como ha entrado, ¿eh? Veis, chicos Porque no hay que maleducar a los hijos Luego se te ponen así Top 5 frases que jamás diría un padre Somos tu hijo Estamos años Y fuertes Esto es lo que querías ¿Verdad? ¡Basta, Harry! ¡Podemos ayudarte! ¿Dónde está el resto? Espero que no se esté refiriendo a su brazo Se va a hacer más fuerte ahora, ¿verdad? Coleccionar las medallas Pokémon Son medallas Pokémon ¿Tú qué cojones crees que va a hacer Peter? Volverse más fuerte Y matar a Harry Caballero Voy a matar a su hijo Buenas tardes Y te vas Salva a mi hijo Vaya Lo salvo o lo mato ¿Cómo está Nueva York, chico? Hostia, no hemos ido ni al Empire State Ni nada con el juego al final No sé cuánto progreso llevaremos yo Pero llevamos unas cuantas horas Casi toda historia principal Mira, hay dos ahí ¿Les veis? Está todo lleno de enemigos Está todo lleno de enemigos Oye, pero bueno Oye, pero bueno Pero bueno Pero bueno Pero bueno Pero bueno Que soy spoiler, man Iré a secundarias Iré a secundarias Pero iré a secundarias Ya fuera de stream ¿Tú te crees? Que estoy ahora para escuchar el podcast de la tía esta ¿Qué? 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 Tenemos que encontrarlos por el camino. Superaremos esto. ¡Qué guapo está, eh! Parece de Last of Us, fuera coños. Salvando las distancias, hombre. Quítalo lo otro, pero bueno. Pues ya vinieron todos. Qué pena que no le hayan hecho simbionta a la tía esta, de verdad. Pero aún así se la ha escuchado poco, eh. Por si las moscas. Toda la ciudad así. Por si las moscas, volver a casa, chicos, por favor. Oye, y pagad el café, eh. Que os conozco. Que ahora os vais sin pagar. No me hagáis enfadar. Soy spoiler, mano. Dios, hay muchísimos. Fuera jodas, eh. ¿Y esto qué es? ¿Podemos meternos aquí? ¿Qué es esta vaina? Ah, no. No se puede. Joder. Dadme, dadme un respirito, por favor. ¿Dónde están? Los simbiontes no pararán hasta que consigan entrar. Yo me encargo, que todos se queden en el autobús. ¿Me ayuda alguien? No me dais miedo. No veas, eh. Joder. No veas con mis primos aquí. No veas con mis primos aquí. Joder. La madre que me parió, chaval. Están duros, eh. Están duros. Los simbiontes no pararán hasta que consigan entrar. Yo me encargo, que todos se queden en el autobús. Dios. Qué buena la animación esa. Ahora más fácil que antes. Pero he jugado mal. Venga, para vuestra casa todos. Y no quiero que robéis al autobusero. ¿Tú crees que no es normal esto? De verdad. ¿En qué te basas? Ahora tengo que ir con Miles. ¿Cómo que no pagarán el boleto del autobús? Vuelvo a por ellos, eh. Me la pela. Sí, spoiler, ¿no? Vamos a pillar un poquito de altura, como en el fornite. Joder. Me lié. Estáis duros, perrazos, eh. Ya. Joder. ¿Quedas tú solo? Venga, ya, hombre. Déjame en paz, pesado. Madre mía, chicos. ¿Cómo está la ciudad, eh? Mira Times Square, cómo está. Quedamos aquí ahora mismo. Hacemos una quedada. Con los suscriptores. En Times Square, pero en este juego. Hostia, ¿y estas pintas de Miles? Es hora de un original de Miles Morales, gente. Uno de uno. Pinta bien. ¿Qué ha pasado, tío? Harry llegó al meteorito y yo... No pude pararlo. Conor dijo que no se salvaría, que tendría que... No puedo perderlo, ¿no? Puedo volver a pasar esto. Cuando estuve en tu cabeza, vi a May. No es culpa tuya, Pete. Ella quería salvarte. Salvarnos a todos. Nunca pensaba en ella misma. Ni cuando luchaba por la vida. Sí, May. O mi padre. Si ellos estuvieran aquí, querrían que dejáramos de pensar en ellos. Llevaban vidas a ir a Miles, eh. Que ayudáramos a la gente. Que lucháramos. Harry sigue ahí dentro. Y vamos a luchar por traerlo de vuelta. Tú mandas, jefe. Bueno. Separémonos. Abarcaremos más. Tú encuentra el meteorito. Yo me encargaré del nido. Claro, Spiderman. Lo suponía. Deberíamos empezar. De todas maneras... Me hace mucha gracia. Está la ciudad como nunca. Todo hasta arriba de bichos. ¿Y qué hacemos? Y dice Miles. Nos separamos. Abarcamos más. Y los dos juntos, coño. ¿Sabéis cómo está la ciudad? Vete con el otro. Revientas a Venom. Y luego erradicas todo lo que hay. Pero bueno. Lo vamos a ir dejando por aquí, chicos. Un besito. Adiós.